Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, que el insomnio me sabe bien, pues aún muere a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa del hada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí, inventarás tú los días. Y yo daré el amor como hay de peces, y soplaré como quieras que seas en él. Como quieras seré cuando pienso en ti. Tú no estás sola en esto. Si es necesario, daremos la pelea legal. Tienes a tu disposición el abogado de la disquera, el doctor Vargas. No es necesario, Raimundo. De todas maneras, la verdad que muchas gracias por eso. Pero yo espero que todo se aclare sin intervención de la ley. Además, Raúl es abogado y es mi esposo. Y yo sé que él va a representarme. Gilda, no te olvides que él también es el hermano de la víctima. Y si en estos momentos no está a tu lado, es por algo. Es porque no confía en ti, Gilda. Porque tiene celos de ti. Yo sé que es una situación muy difícil para él, Raimundo. Pero yo sé que él va a entender todo lo que sucedió. Y todo se va a aclarar entre nosotros. ¡Uy! Prima, ayúdame con esto, que tu hija pesa. Vente, mi amor. Gracias, primita. Gracias por traer a mi niña. Miquita. ¿Cómo está mi reina? Bueno, tuve que cargar con ella, juro. Porque es que si la dejo en la casa, la descuartizo. Bueno, pues, el mismo Raúl me obligó a sacarla de ahí. Es que, Gilda, no quieren saber nada de ti, mucho menos de la bebé. Bueno, mi hija, aquí tiene el tilito. Mire, aquí se lo dejo. Deme la niña, deme, que yo se la tengo mientras está. Gracias por traer a la bebé, Inmaculada. Le ahorraste un mal momento a tu prima. Es que me rompía el alma ver cómo la niña lloraba y nadie la atendía. Bueno, pues, es que hasta Raúl se puso violento con la niña. Imagínense ustedes. Ay, me rogó que me la trajera. Yo no creo en eso, Inmaculada. Tú me vas a perdonar, pero el doctor es un caballero. Bueno, aquí está la prueba de su caballerosidad. Es que él no quiere, bueno, ni que Gilda ni la niña pisen otra vez su casa. Raúl no creyó en mí. Él cree que yo soy culpable. Ni siquiera me dio una oportunidad para yo explicarle. Pues, si no le da la oportunidad, entonces usted tiene que ir a exigírsela. Porque para eso son marido y mujer. Así que se me arregla, se me seca esas lágrimas y se va a hablar con su esposo. Y explicarle todo lo que sucedió, porque él tiene que saber la verdad y usted tiene que decirle la verdad, toda la verdad y sacarlo del engaño en que está. Usted me va a perdonar, doña Asunción. Pero yo no creo que Gilda debe ir a buscarlo. Ella es inocente. Y si ese hombre en verdad la quiere, tiene que creer en ella. Caramba, ¿y es usted quien lo dice? Sí. Yo precisamente que no confié en Gilda y por eso la perdí. Yo que acepto que estaba equivocado, yo le digo que no debe ir a buscarlo. Él no la merece porque no confío en ella. Yo opino igual. Es que ese hombre no merece una mujer como Gilda. Ustedes no se imaginan lo que se ha dicho de ella. Bueno, y de toda su familia. Porque yo pienso que un hombre que duda de esa manera no debe ser un hombre para mi prima Gilda. Mejor que nadie sabe que yo no lo maté. Fue un accidente. Yo quise defenderme y él se cayó por ese marranco. Ayúdame. Ayúdame, virgencita. Dame fuerzas para... para soportar esta pesadilla. Gilda. Ay, amiga. Hola, Gilda. Hola, Ronald. Bueno. Raimundo nos contó todo y apenas lo supimos vinimos para acá. Me han pasado muchas cosas. Lo sabemos. Gilda, nosotros queremos que tú sepas que tú no estás sola. Que tú cuentas con nuestro apoyo para lo que sea. Y yo quiero que ustedes sepan que... que yo soy inocente. Eso no tienes que decirlo, Ronaldo y yo estamos seguros de eso. Confiamos en ti, Gilda. Pase lo que pase, nosotros confiamos en ti. Y te repito, cuenta con nuestro apoyo incondicionalmente. Gracias. ¡Ay! Cecilia. Bueno, pase, pase. Gracias. ¿Y qué anda haciendo así en la calle? ¿Qué quieren hacer con ella? Mamá, mamita. ¿Qué? Mamá. Mi amor. Mamá, yo no lo hice. Yo lo sé, hija, linda. No tengas miedo. Tú no vas a ser condenada. Dios te protege. Dios te protege. Tú mereces toda su protección, hija. Que Dios te bendiga. Ay, Dios mío. Hija, tu inocencia se tiene que demostrar. No tengas miedo. Ay, qué fastidio el de esta condenada vieja. ¿Eso cuándo se acaba de morir? El de la estúpida de la hija. Que también le debería salir del mapa. No, no, no. Eso mismo le digo yo. Que si ella no es la asesina, no pueden castigarla. Mamita. Mamá. El castigo que yo más temo es que puedes perder el amor de Raúl. Eso sería más doloroso para mí que... que me metieran presa por cadena perpetua. Yo voy a salir. Mi amor, ¿para dónde tú vas? ¿A dónde vas? Voy a ir a la iglesia, mamá. Le voy a pedir a la virgencita que... que me entienda. Que yo no maté a Leonardo. Que yo no lo maté a propósito. Que fue un accidente. Bueno, mi amor, entonces yo... yo voy contigo, ¿sí? No, no. Eso te puede hacer daño. No. No me va a hacer daño. Ya vas a ver. Espérate un momentico, mamá. A lo mejor... Sí, voy a rezar contigo, pedirle a Dios por ti. Hasta me hace bien. Ven. Toma, mi amor. Llévate este rosario. Felició, mamá. Dios te bendiga. Asunción, muchas gracias. Cuídate, Cecilia. Sí. Vamos, hija. Está lindo, mamá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven, no es tu reino. Hace tu voluntad hacia la tierra, como decía. La luz de nuestro padre cada día. Y no es tu reino. Felicita. Te pido por la salud de mi mamá. Felicita. Salvo a mi hija, que es inocente. Salvo a la Madre Santa. Yo te salvo, María. Ya la eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Hay un fruto de tu vientre. ¡Gilda! Raúl Te estaba esperando Yo nunca pensé que te ibas a venir a verme Todavía eres mi esposa ¿Qué fue lo que pasó, Gilda? Me han dicho tantas cosas que ya no sé en qué creer Raúl, yo no tuve la culpa Tu hermano se resbaló por ese barranco, fue un accidente Te lo juro, Raúl, esa es mi verdad Todo esto es muy difícil para mí, Gilda Raúl, tienes que creer en mí Por nuestro matrimonio Por todo lo que hemos luchado juntos Tienes que creer en mí Dime la verdad Yo necesito saber la verdad Es cierto que Que tú y mi hermano Eran amantes ¿Cómo puedes dudar de mí de esa manera, Raúl? Yo sería incapaz de engañarte con ningún hombre Y mucho menos con tu hermano Tú estabas en ese lugar con él Silvia los vió juntos Ella me aseguró Que entre tú y Leonardo había algo Se te hizo más fácil creerle a tu ex esposa, ¿verdad? ¿Por qué no me crees en mí? Me ofendé con tus dudas, Raúl Con tus sospechas ¿Y entonces qué hacías en ese lugar tan solitario con mi hermano? ¿Por qué no le preguntas eso también a Silvia? ¿Qué estás tratando de decir? Que me tendrán una trampa, Raúl Silvia me llamó por teléfono Para citarnos en ese lugar Pero yo no sabía que tu hermano iba a estar allí Y si no me quieres creer Pregúntaselo a Lilia que ya estaba allí cuando Silvia me llamó ¿Para qué quería verte, Silvia? En un lugar como ese? Ahora entiendo menos que antes Nada cuadra ¿Para qué te sito allí? Silvia Yo no te quería contar nada, Raúl Porque... Porque tenía mucho miedo como... Como ibas a reaccionar Habla de una vez Ya no tenemos nada que perder Dilo todo para que lo aclaremos Es mejor que no quede nada por decir Está bien, Raúl Silvia me citó ese lugar porque... Me dijo que ella sabía Que tu hermano... Que tu hermano me estaba atacando Que tu hermano gustaba de mí Que tu hermano... Intentó abusar de mí por... Por la fuerza ¿Qué estás diciendo? Eso tiene que ser mentira No... No, Raúl, es mentira Te lo juro que es verdad No... No... Eso no puede ser verdad, no No... Piuto un lanzcho Es lo que me ha aztán y yo creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Y es que contigo yo soy feliz Musa anhelada Junto a mí Amor de todos los días Te regalo mi canción Pues le hace falta tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Daré el amor Como hay de besos Soplaré Como quieras Que seas serén A mí me No me No me No me